sale el sol y para mí es sinónimo de terraza mis comidas en familia son aquí lo mejor es tener opciones lindas pero también que sean prácticas por eso mezcló melamina que va bien con vajilla de gris y colores que me llevan al verano blanco y azul no fallen velas que nos permiten quedarnos afuera hasta el atardecer y listo vive los mejores momentos en familia y en tu terraza con estos productos great and battery encuéntralos en falabella parque arauco y falabella.com